Estrella TV Estrella TV Andele Hijo y a los que no les gusta el chisme Eso Nos encanta verdad Andele Píxeles Muchísimas gracias por tomar este tiempo conmigo Dime cómo te sientes poder regresar para atrás En un poquito algo normal Pues me siento muy bien gracias a Dios Gracias a Dios que todo está empezando a pasar normalmente Y que vuelve toda la gente a trabajar Ay que bueno Y dime ya que estas aquí con nosotros Vamos a ver más nuevo de ti O de tus asistas o no Siempre tenemos cosas nuevas que estamos haciendo Siempre tenemos las puertas abiertas Para todos los nuevos talentos Que hagan y que acaten Las instrucciones que se les da Y todo sigue para adelante Igualmente Que te llena más con emoción de lo que viene con el resto del año Oh Pues no Pues no Nada más Nada más de que ya De que la economía empieza a moverse Que es lo más importante Y Y yo creo que Pues si es lo más importante para Para toda la gente yo creo Porque yo creo que toda la gente ha sufrido esto Claro ¿Y cuándo crees que vamos a ver Nueva música de ti personalmente? No 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 si Música Música mía Pueden ver todos los días A través de Cintasacuariomusica.com Y si 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 siguen a Pedro Rivera Music Ahí pueden ver la música De De Un tema muy importante que tengo para todas Para hombres y mujeres Que se llama El hombre que más te amó Y además Como novedades Pues ahí tenemos a una niñita de 13 años Que se llama Jocelyn Tamara Ahí se las encargo con todo el cariño del mundo Y a una cantautora muy bonita de Jalisco Que se llama Ángel Laponte Cantautora Que es una persona muy importante Que tiene mucho conocimiento en la música Y además es una gran persona Perfecto Don Pedro, muchísimas gracias Gracias, gracias Si, gracias a Dios Nos fue muy bien con ese tema Y gracias a Dios Que Logramos hacerlo Y pudimos llegarle a la gente Y con otro tipo de música Que están impuestos a oír corridos y canciones De su amigo Pedro Rivera Me comentaba que iba a continuar en este género ¿Cómo continúa este tipo de ritmo en su música? ¿O sigue en lo tradicional? Sigo en lo tradicional Y sigo en todo Y lo que sucede es que Cuando caiga otro reggaetonero O otro de otro ritmo Yo como quien dice Yo le entro a todo Bueno, hablando un poquito más acerca de la salud De la pandemia Es uno de los primeros eventos que regresamos Un poquito más cercano a la normalidad, cierto? Así es Usted ya se vacunó Cuéntame sus miedos sobre esta vacuna O si usted se quiere vacunar Cuéntame usted ¿Ya se vacunó usted? Yo todavía no ¿Se va a vacunar? Me da mucho miedo Pero si lo voy a hacer Pues le deseo toda la suerte del mundo ¿Usted qué opina de esta vacuna? Falta tiempo para hacer un poquito más de... Pues yo creo que usted La que tiene que opinar Es usted con la pregunta que le voy a hacer ¿Usted sabe cuáles estudios científicos tiene esta vacuna? No Entonces... Entonces póngasela Ahora usted me puede decir cuál es la mejor vacuna ¿Ah? Pues todavía faltan estudios ¿Cierto? Sí, sí Estoy de acuerdo con usted, don Pedro ¿La de Rusia? Porque todavía... Por eso le pregunto Sí, Chuy Dijo Jesús allá que es la de Rusia Sí, sí, sí Y hablando un poquito acerca de esto pues, don Pedro ¿Cuándo regresa a los escenarios? ¿Vienen próximamente vuestros colaboraciones? ¿Así con usted? Eh... No, lo que sí Lo que sí, te repito Es de que en Pedro Rivera Muñozín Ahí se pueden dar cuenta de todo lo que hacemos De todo lo que hago todos los días Y todos los días hay novedades Todos los días Yo sigo grabando Yo creo que no hay ningún artista Ninguna persona que se dedique a la música Que grabe más temas que yo Lo que sucede es que nosotros Siempre vamos acá por debajito del agua Y de repente están saliendo y saliendo y saliendo temas Y tenemos temas de todo tipo Claro, hablando de esto Hasta hace un poquito más a la familia Se habló con Chiquis últimamente Con Lucillo Chiquis ahorita se está expresando mucho en sus redes Le pregunto pues ¿Por qué está pasando por un momento muy difícil de su divorcio? La transducción de todo... de... de... de nuevo Sustió un romance, un... un este... un rumor de un romance ¿Ya le presentó al novio, don Pedro? Dígame, cuente Pues no, si no me lo presenta pues... eh... 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 pues no Y... 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 esos son temas de que a mí no me gusta abordar de... de... de la familia De ninguno de ellos Porque no quiero yo cometer el error de ofender a alguien Claro... ni a... ni a... ni a... ni a parientes ni a lejanos Claro, sabemos que usted es muy respetuoso y siempre mantiene esta línea Así es Pero sin embargo vea usted eh... a Chiquis feliz, contenta Hablando con usted de repente Eh... sí, cuando se... cuando se... cuando se... cuando se ocupa a platicar Platicamos y lo hacemos muy bien, gracias a Dios Y con Johnny, porque hace poquito reveló pues en las redes sociales pues... que la... que la... que la prensa fue el que le puso el apellido Rivera Y que como que le incomoda poquito, se siente un poquito rarito o que eso haya pasado Y usted como patriarca de la... de la... de la... de la familia, ¿qué opina? Acerca de eso Yo creo que le estoy hablando en español, ¿verdad? Me entiende... Yo no puedo opinar de la familia, oiga Ya le dije que yo no voy a meter la pata nada más así Contestándole sus preguntas... eh... eh... que... 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 que no... que no vienen al caso Eh... es asunto de él, o de él, o de ellos Si quieren ponérselo o no, para mí no me incomoda absolutamente nada Bueno, muchísimas gracias Don Pedro, que nos tiene muy... mucho gusto volver a verlo Muchísimas gracias Gracias, es un placer saludarla Hasta luego ¿A través de dónde estamos? Estrella TV ¡Oh, Estrella TV! ¡Ándele! Hijo y a los que no les gusta el chisme ¡Eso! ¡Nos encanta, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja!